Para una polenta, pero bien condimentada. Ahí tenemos un caldo, un caldo de verdura, pero a ese caldo de verdura le ponemos un poco de curry, un poco de comino, un poco de pimentón y un poco de ají molido. ¡Está sorprendiendo! Y ahí tiramos en forma de lluvia la polentinga y le damos un poquito de trabajo. ¿Esta es la rapidita? Esta es la rápida, esta es la que se hace rapiding y rapiding. Perfecto. Vos calculá que si pones un litro y medio de caldo vas a tener que poner un paquete de 500 gramos de polenta. Y se hace bárbara, pero aparte, ponele ese toque personal. Comino, curry, orégano. Yo le pido por favor. La puede hacer mitad de leche, mitad caldo. Claro, queda mucho más rica. Dele un poquito mientras voy en búsqueda de qué. ¿De qué? El perejil que le había prometido para el pescadito. Me gustó, faltaba un verde. Ahí está, ahí tiene, un poquito de perejil. Apago el fuego, usted le da matraca, matraca, bata, bata, bata. Matraca, matraca. Y eso enseguida va a empezar a absorber y se va a quedar espectacularmente bien esa polenta. Pero mucho, mucho mejor Juan Braceli. Va a quedar porque la vamos a bañar con una súper excelente mozzarella. ¿Por qué? Porque Lácteos Barrasa es el sabor de la familia argentina. Sus quesos mozzarella, cremosos por salud y ricotas, están elaborados bajo rigurosos controles higiénicos y sanitarios, protegiendo la materia prima desde el nacimiento hasta su mesa. Ahora también podés ingresar en nuestro Facebook, Lácteos Barrasa S.A. y saborear nuestros quesos con las mejores recetas y la calidad de siempre. Lácteos Barrasa. El sabor de la familia argentina. Muchas gracias, don Barrasa. Y Juanito, devolviendo, devolviendo. Eso, eso, eso. Te va a hacer un agujero en la cacerola, ¿eh? Sí, te vas a quitando un poquito. Sí, 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 sí. ¿Qué calorías? Deje que entre la mozzarella. Venga, entre la mozzarella. Mientras tanto, don Juan Braceli, ¿por qué no nos cuenta un poco lo que va a preparar en el día de hoy? Que me parece fabuloso, porque usted pone un pollito envuelto en una pancetita y después lo engancha con una red del pelo. No, más fácil todavía. Una que se consigue en todos lados, que es súper práctica. Vamos a hacer pamplonas, pamplonas de pollo, pero en este caso a la italiana, más mediterránea. Mirá que tiene, tomatito seco, aceituna negra, albaquita, cebollita de verdeo. Te metés ahí adentro, me vuelvo loco, me metería yo adentro del pollo. Es muy fácil de hacer, la podés hacer, hoy la vamos a hacer al horno, pero la podés hacer perfectamente a la parrilla. Y con esta red no necesitas bridar ni nada, es súper práctica. En un ratito, pamplonas a la italiana, para vos y para todos. Ay, qué rico, increíble, bárbaro, y queda sujeto. Mirá cómo está esa pan. ¿Le gustó la textura de la poneta? ¿Está bien ahí, calá? Usted es un gran batidor, como quien dice un batilana, mi viejo. Uy, una cosa de loco. ¿Sabe qué? Yo voy a condimentar un puré de remolachas que tengo como segunda guarnición para este pecanito. Pero mientras tanto, la más linda del mundo nos va a contar cómo es eso, que en lugar de vender por docenas, la vende por metro, la factura. Exactamente, las vendo y te voy a enseñar la receta. Obviamente, facturas por metro. Mirá, acá estoy estirando ya la masa. Vamos a hacer un relleno, la vamos a enrollar, vamos a cortar y vamos a tener estas facturas deliciosas. ¿Cuál es la idea? Que vos las tengas hoy a la noche listas en tu heladera y mañana a la mañana te levantás, las mandás al horno y las comés calentitas en el desayuno, cala. Sí, le puedo pedir dos metros y medio, por favor, ¿eh? Por favor. ¿Cómo cala? Dos metros y medio de factura le voy a encargar, ¿eh? Bueno, está bien. Mire. Yo con un 80 estoy bien. Con un 80, esa es más o menos su altura, ¿no? Vos matás por un 80. Qué lindo. Bueno, como complemento entonces de este súper plato de abadejo, que vos lo viste cómo está, lo fácil, lo hicimos en vivo y en directo, lo podés hacer en tu casa para el fin de semana, para cualquier momento. Es un abadejo que queda riquísimo con una salsa espectacular. Tenés una polenta que la hizo Juanito, ¿eh? La verdad que la hizo Juanito, muchísimas gracias. Re contra cargada de especias de condimento, que el ají molido, que el comino, sobre todo una montaña y una parva de mozzarella. Aparte, un puré de remolacha. Entonces, hervís las remolachas o las asás en el horno. Cuando estén tiernas, las pelás y las haces puré. A esto le ponemos manteca derretida, le ponemos bastante perejil y ya lo tenés. Es rico, es colorido, es saludable. Y es un dulzor también al plato, ¿no? La remolacha, vos sabés que es la fuente de azúcar europea, ¿eh? Exactamente. Así que, indudablemente, es dulce, es rica. Y en un ratito entonces vamos a armar el pescadito con la polenta especiada y con la remolacha. Pero ahora lo invito a que nos vayamos a su casita, Juanito. ¿Cómo? ¿A mi casa? Sí, sí, quiero que nos haga ya mismo. Sí, vamos pa' casa, vamos. ¡Gracias!